¡Vale horrible, hola! ¡Claro! ¡Un fuerte olor a rata podrida! ¡Pero cómo no, si es mi amigo Paco Rocha! ¡Roco, roco! Casi no lo reconozco porque no vi mi puño en su nariz. ¡Ole! Oiga, me contaron por ahí que se va el país, ¿no? ¡Qué vaina! ¿Y se lleva a su señora, a sus hijos? ¡Me toca! ¿Y también se va a llevar a la mosita que visita los bienes por la noche? Bueno, bueno, pero yo no vine solamente a hacerlo como un chagualo frente a sus amigos. Yo también vine a... ¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿Sí? ¡Ah, sí! También vine a lo mal ante todos los presentes aquí, porque ¿sabe qué va a hacer con su récord? Lo mismo que hizo la vida con su cara, volverlo rapilla. ¡Ah! ¿Lola, cremallera? ¿La tienes arriba? La del... ¡Va y no este, hombre! ¡Ah! Esto está... ¡Esto está sucio! ¡Willy! ¡Ambientación! ¡Trapito! Papito, entonces cuando le diga grabando, es grabando. ¡Grabando! ¿Preparado? Cinco, cuatro, luces, cámara, ¡acción! ¡Se fue! ¡Moyona! ¡Ay, ma! Esto se ve que va para largo y está de un aburrido. ¡Ya sé! Compramos cervecitas y... ¡Que viva la boleña! ¡Ay! ¡Ay, pues! Ma, pues... ¡Ay, la cerveza es para mi papá y para ti! Y yo, por supuesto, tomo como siempre con las fiestas jugo de... ¡Banano! ¡Moyona! ¡Paco! 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 ¿Sabes qué, mijo? ¡Le hace falta mucho para llegar a los doscientos cincuenta y seis! ¡Lero, lero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, sí! ¡Su mujer pasó por ahí hace rato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Paco, estoy aburrida. Bueno, pues mira a ver qué haces. ¡Ay, sí! Con toda la variedad que hay que hacer en una bolera, ¿cierto? ¡Ay! Seguramente el gordo ese que se está rascando el trasero está dando un recital de poesía. Mira, ¿por qué no vas a la pista allá y juegas, sí? Y dejas de molestar. ¡Paco! No hay nada más patético que una mujer sola jugando bonos. ¡Ay! Hola, muñequita, ¿me extrañaste? ¿Sí? ¿Quieres que juguemos otra vez? ¡Listo! Amparito, ¿tú qué haces aquí? ¡Lita! ¡Qué casualidad! ¡Ay! Es que no sé qué tiene este juego que me gusta tanto. ¡Ay! Mira la bola rodar por la pista, acercándose a sus pines todos paraditos. ¡Ay! ¡Ay! Y después, con la brutalidad de una bestia, dejarlos todos tirados en el piso, inefensos, para después caerles encima. ¡Ay! 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 Es que se ha vuelto tan aburrido Lolita, ¿eh? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! 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 Aquí conocí un par de tipos divinos! ¡Ay! 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 Igualito a ti, todo el día echado en un sofá viendo telenovelas! ¡Se pegan unas sillas! Además, su rendimiento en la cámara ha disminuido considerablemente. Si antes era un seis, ahora es como un tres y medio. Con decirte que ya ni siquiera hace el salto del armario. ¡Pero claro! ¿Quién va a querer hacer el salto del armario para caer encima de semejante arpía? Oscar, ¿eres tú? Oscar, ¿eres tú? ¡Pues claro que soy yo! ¿Tú sabes quién crees que era? ¿Tu amigo imaginario? Además, ¿qué? ¿No que ibas a estar en la reunión de la Liga de Mujeres? ¡Bueno! Yo los dejo para que puedan pelear tranquilos. Con gran determinación, Paco Rocha, toma la bola. Sabe que le quedan dos moñonas y ocho pines por tumbar para batir el récord de un pelele que tira al lado. Papito, reacción de Rocco. ¡Estupefacción! Eso se ve en el rostro de Rocco Lopera. Porque sabe que Paco Rocha lo va a llenar de moñonas. ¡Racimado de moñonas! ¡Ay, bueno, pero ya! ¡Que lance rápido este huelepecuecas! ¡Jo! Si, pa. Ya le voy a poner rewind a lo del huelepecuecas. ¡Ay, lástima, porque estaba tan bueno! ¡Papi! ¡Que no adivinas! ¡Divinas! ¡He hecho cuatro muñonas seguidas! Lola, necesito concentrarme. ¡Muñona! ¡Muñona!